Hola, queridos compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, como siempre les digo, lleno de positivismo y entusiasmo. El día de hoy les traigo un pequeño video con algunos consejos prácticos y útiles para nuestras clases de matemáticas. Sabemos siempre que tenemos ahí como un conflicto con las clases de matemáticas y que a veces no son las más favoritas de nuestros estudiantes. Entonces yo me di a la tarea de buscar e investigar, no son ideas propias mías, sino que yo busqué e investigué algunos materiales que nos pueden ayudar a hacer nuestras clases de matemáticas más dinámicas, más entretenidas y sobre todo que ayuden más a los niños a comprender esos conceptos matemáticos que muchas veces se les son un poco dificultosos. Entonces a continuación les dejo algunos pequeños tips y consejos sencillos para nuestras clases de matemáticas. Como siempre les digo, cualquier duda o comentario, no duden en escribirme a mi correo electrónico catitasotopalma.gmail.com Repito, catitasotopalma.gmail.com Además pueden encontrar más material y más recursos didácticos en mi página de Facebook, La Profe Cata Asesorías Educativas. Entonces si le dan un like, La Profe Cata Asesorías Educativas. Entonces aquí les dejo compañeros estos pequeños consejos y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Bye. Fracciones. Esta es una dinámica muy bonita porque además se puede utilizar la pizarra. A los chicos siempre les gusta mucho pasar a la pizarra a trabajar. Entonces se diseñan unas fichas tipo dominó y se colocan de forma que queden representando el numerador y el denominador. Entonces los chicos lo que van a hacer es contar cada uno de los puntitos de esa ficha y colocar el número correspondiente. A la vez pueden hacer la representación gráfica y también escribir a la par la fracción que se formó. Esta que tenemos aquí es una variación para que ellos la trabajen ya no directamente en la pizarra sino en cada uno de sus pupitres. Entonces de igual manera la docente entrega las fichitas tipo dominó pero ven que las colocan cada una en una hojita. Igual los niños pueden representarlas de manera gráfica con los números, escribirlos e incluso si vemos el ejemplo en la ficha color amarillo. Vemos que los niños pueden ahí hacer sumas o restas dependiendo de lo que estemos viendo en ese momento en clase. Tenemos los famosos bingos. Los bingos nos van a ser muy funcional y nos van a ayudar a ver lo que son los números naturales de diferentes formas. Por ejemplo, cuando estamos viendo las tablas de multiplicar, entonces lo que hacemos es que en los cartones ponemos los resultados de las tablas y en las bolitas del bingo lo que hacemos es que ponemos cada una de esas tablas. Entonces, por ejemplo, va a salir una bolita del bingo que diga 3 por 8 y entonces los chicos tienen que fijarse en el tablero que ellos tienen si está la respuesta de 3 por 8 que sería 24. También nos va a ayudar para lo que son sistemas de numeración del 1 hasta el número que estemos viendo. Puede ser hasta el 10, hasta el 20, 100, 1000, 10,000. Entonces, simplemente se colocan las bolitas del bingo con la cantidad de números que estemos viendo. Sabemos que los bingos usualmente lo que tienen son 60 bolitas, me parece. Entonces, lo que hacemos es que variamos la cantidad de bolitas o la cantidad, perdón, de números que estemos viendo en ese momento. También podemos ver sumas y restas. De igual forma que con las tablas de multiplicar en las bolitas podemos colocar sumas o podemos colocar restas. Y los chicos lo que van a hacer es buscar la respuesta en cada uno de sus tableros. Como les he mencionado en videos anteriores, los tableros los podemos conseguir en internet debido a que en internet tenemos generadores de cartones de bingo. Entonces, podemos poner ahí los números que necesitamos. Otro material muy usual que nos va a ayudar muchísimo son las sumas o las restas en rectas numéricas. Entonces, podemos hacer unas rectas numéricas también dependiendo de la cantidad que estemos viendo en ese momento. Eso es muy ideal para los niños más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, ahí aparece en el color verde donde dice 5 más 3 y ven que la recta numérica tiene colocado hasta el número 10. Entonces, los chicos colocan la prensa en el número 5 y le suman 3 espacios. Entonces, el resultado va a ser 8. Una variación también es con los cubitos multibases si los tenemos en clase y otra forma también es colocando la cantidad de prensas dependiendo de lo que nos esté solicitando la suma o la resta. Otro recurso didáctico que podemos utilizar son estos tubos que se hacen con tubos de papel higiénico o con tubos de papel servilleta, donde podemos colocar tiritas con números y podemos utilizarlos ya sea para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones e incluso para los niños más grandes lo que son operaciones combinadas. Entonces, vamos a meter una tirita con números, otra tirita que involucre un símbolo de más o un símbolo de resta, un símbolo de multiplicación, uno de división, otra tirita con números, otra tirita otra vez con símbolos y así definitivamente. Para que los chicos puedan realizar también operaciones combinadas o operaciones de cálculo mental. Eso también se puede trabajar en parejas donde un estudiante coloca la suma que hay que realizar o la resta, la multiplicación, la división, lo que estemos viendo y el compañero mentalmente debe llegar a la respuesta y luego se intercambian. Si estamos viendo cálculo mental, también puede ser que el compañero anote la operación en el tubito, el otro compañero de al lado la anote en su cuaderno y realice el cálculo que hay que hacer. Este otro que tenemos por acá es un sobre manila donde insertamos numeritos de diferentes colores que tenga el valor de mil, cien, diez o uno, dependiendo de la cantidad de unidades. Entonces los chicos colocan un número y luego abajo van a colocar la cantidad de unidades de decenas, de centenas o de unidades de millar que estemos viendo. Incluso se puede extender más si estamos trabajando con estudiantes más grandes. Entonces eso va a servir para saber el valor posicional de los números e incluso para descomponerlos. En este ejemplo que tenemos aquí podemos ver por ejemplo que el siete está colocado siete veces el número mil y los chicos lo que van a saber es que este siete equivale a siete mil porque lo que hacemos es sumar siete veces el mil. El seis está colocado seis veces el cien, entonces quiere decir que ese número seis vale seiscientos, el uno vale diez y el cinco tiene un valor de una unidad cada uno, entonces va a valer cinco. Muy bien y ahora todos manos a la obra, nos podemos poner a trabajar, realizar estos materiales. Muchas veces nos estresamos pensando en que no tenemos tiempo para poderlos confeccionar, pero los mismos estudiantes nos pueden ayudar a confeccionar los materiales para que luego ellos mismos los utilicen en clase. Ya sea que hagamos un tallercito donde nos dediquemos solo a construir materiales, ya sea que los distribuyamos y se los dejemos de tarea o algún material distinto para cada compañero, ya sea que en alguna clase eventualmente primeramente se construya el material y luego se trabaje con él. Así que lo que tenemos que usar es nuestra imaginación, nuestra creatividad y manos a la obra. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.